¡Ey, miren! Nuevos amigos están llegando a Discovery Kids. Son Will y Dewitt. Will está lleno de energía, pero a veces enfrenta retos demasiado grandes para él. Felizmente ahí está Dewitt, para apoyarlo y hacerlo reír. No se pierdan las historias de Will y Dewitt. Estrena el 22 de septiembre, aquí, en Discovery Kids.